El alcalde ha explicado que con la ejecución de este programa se pretende incidir en las políticas activas dirigidas a las mujeres que incluyan la adopción de medidas y realización de actividades y acciones que contribuyan a la incorporación efectiva de las mismas en todos los ámbitos de la vida social, como fin último de la igualdad entre sexos, eliminando toda forma de discriminación por razón de sexo y promoviendo actitudes de respeto hacia sus derechos y el ejercicio de los mismos. Y creo que esta actuación, aparte de recordar estas efemérides, esta cuestión, pues también supone el poder empezar a aplicar un tipo de políticas más efectivas para conseguir la inserción laboral y por lo tanto también la inserción social de mujeres maltratadas que como consecuencia del maltrato sufrido se encuentran desestructuradas. Por su parte, el gerente de Eroski, Pedro Serrano, ha recordado que el 85% de los 160 trabajadores contratados en el nuevo establecimiento son mujeres. Como todos saben, nosotros estamos muy preocupados por el tema de la mujer. El 85% de nuestra plantilla a nivel de grupo son mujeres. Estamos muy sensibles con el tema de integrar la mujer dentro de la vida sociolaboral. Y cuando Toño nos hizo la propuesta, pues evidentemente no podíamos quedarnos fuera de ella. Por último, la edil de la mujer, Antonia López, también se ha referido al hecho que se va a poner en marcha y ha manifestado que es la primera vez que se lleva a cabo en este municipio. De alguna manera, la primera apuesta que hemos tocado en nuestro sentido, que fue con el grupo Eroski, les pareció muy buena la idea en la medida de sus posibilidades. Yo siempre se lo decía, digo, lo que vosotros podáis, en la medida de las posibilidades que tengáis. Pero donde no hay nada, siempre algo ya es muy importante. Y es lo que hemos conseguido aquí.